Gracias Camili, sin duda alguna estamos viviendo plenamente lo que significa el aniversario de la paz. Pero la información también no dejamos de lado acá en la revista, porque definitivamente el tema de los estudios universitarios es fundamental para un buen futuro. Y para ello, la Universidad Técnica Privada, como que es una propuesta inmejorable, hablamos de los cursos pre-universitarios y para conocer a detalle de ello, quiero dar la más cordial bienvenida a la doctora Consuelo Cortés, quien es la directora de Medicina de la Universidad Técnica Privada Cosmos, a quien ya saludo y le doy la más cordial bienvenida. Doctora, muy buenos días, bienvenida a la revista. Muy buenos días, doctora, agradecida por el espacio que nos puede dar y pues nosotros en estos momentos tratando de hacer nuestra oferta académica de esta nueva segunda versión de los cursos pre-Uniter o pre-universitarios Uniter. Bueno, a ver, conozcamos. Bueno, don Ronald, informarle que el día 4 de julio nosotros comenzamos con la primera versión de los pre-Uniter. Hasta el momento, pues, estamos con un primer curso ya a punto de culminar, que son los cursos de inducción para los pre-universitarios. Ya estamos concluyendo esta siguiente semana el primer curso de inducción pre-Uniter. Y pues este lunes 18 de julio estamos dando inicio a la segunda versión de los pre-universitarios. Informar que estos cursos, pues, son 100% bajo la modalidad virtual. Entonces, desde tu casita tú puedes ver, tú puedes prepararte, puedes ir viendo a qué decisión tú puedes tomar. Puesto que estos pre-universitarios no son para una carrera exclusiva. O sea, no son específicamente para medicina, en mi caso, ¿no? Como directora de medicina. Sino también están abiertos para todo lo que es el público, para la carrera de Derecho, Ingeniería Comercial. Está también para la carrera de Bioquímica y Farmacia. Entonces, en estos momentos, los pre-universitarios están siendo aperturados para todas las carreras que en estos momentos está desarrollando la Universidad Técnica Privada Cosmos, subsede Covija. Una de las ventajas que tiene poder realizar el Pre-Unitep es que en el momento que tú te matriculas al Pre-Unitep, automáticamente ya ingresas con un descuento de beca, beca Pre-Unitep, que viene con un 25% de descuento. Este Pre-Unitep tiene la duración de un año. Entonces, durante toda la gestión, durante todo el periodo, en este caso sería 2-2022 y 1-2023, tú estarías bajo el descuento del 25% de descuento. Bueno, ahí está bastante atractiva la propuesta que nos está haciendo. Pero yo digo que definitivamente, ¿no? Usted dio a conocer las diferentes carreras, las diferentes opciones, ¿no? Pero lo fundamental es que hoy por hoy el estudio universitario es prácticamente asegurar el futuro de una persona. Y hablar de la parte económica también es fundamental y que le den la opción de unas becas es también una gran ayuda para aquella persona que sepa aprovechar todo esto que nos está comentando. Claro que sí. Imagínese, Ronald, que en el momento que tú te matriculas al Pre-Unitep, automáticamente ya tú ingresas con un descuento del 25%. Entonces, esa es una opción no solo para nosotros como bolivianos, ¿no? Para toda la población pandina, para toda la población que vive en nuestro departamento, pues y también a todos los que nos visitan de otra base. Muy bien. Hablemos de horarios, por favor. Ah, perfecto. Mira, los horarios están... Mira, dentro de la segunda gestión de los Pre-Unitep, al ser cursos virtuales, estos están divididos bajo una modalidad que puede ser en el turno de la mañana, en el turno de la tarde o como en el turno de la noche. Entonces, puesto que es bajo una modalidad virtual, entonces se te proporciona un enlace, link, en el cual tú puedes ingresar. Estos son clases en vivo, en las cuales son clases de interacción. Entonces, lo único que tú necesitas en este caso es poder matricularse, matricularte. Se te proporciona un usuario y contraseña para que tú puedas ver y tú puedes acomodarte en base a los horarios. Bueno, muy bien. Definitivamente, ahí está. Para cualquier mayor información, ¿dónde tenemos que acudir, por favor? Claro que sí. Estamos aquí ubicados en la calle Bruno Racua, número 047. Aquí, muy cerquita de aquí del canal, entonces las puertas están abiertas. Nosotros estamos trabajando en horario de 8 de la mañana a 12 y media, horario de oficina, y en el turno de la tarde de 12 y media a 6 y media. Las puertas están abiertas para que puedan pasar y visitarnos y nosotros podemos despejar todas sus dudas. Para que tenga una mejor ubicación paralelo a lo que es el comité cívico. La teniente coronel Cornejo, paralelo a la calle Bruno Racua. Ahí usted va a encontrar fácilmente las oficinas de lo que es la Universidad Técnica Privada Cosmo. Doctora, ¿algo más que desea agregar? No, invitar a toda la población en estos momentos y bueno, y felicitar a los residentes paseños que están en estos momentos a punto ya de celebrar su aniversario. Muchísimas gracias, doctora. Muy bien, nosotros también nos sumamos. Y le comento que ya está el presidente también de los residentes paseños, junto a las cholitas, porque acá en la revista queremos compartir plenamente lo que significa estos 213 aniversarios de La Paz. Al volver de la pausa estaremos justamente con este tema. Acuérdenos por favor, enseguida volvemos.